En las elecciones municipales y autonómicas, que son unas elecciones que fundamentalmente se eligen a alcaldes y presidentes de la comunidad, la gente suele votar a las personas y entonces se suele concentrar el voto en los dos partidos mayoritarios. Por eso veréis siempre unos resultados bastante buenos, no sé ahora, del PSOE, en las elecciones municipales. Es un partido muy municipalista, con una implantación muy fuerte. Y claro, que Vox, por ejemplo, que no tiene ninguna presidencia de la comunidad, quizá pueda ganar en Ceuta, según he oído en las encuestas y tal, y no tiene tampoco alcaldes, pues su papel es más residual. Entonces, este mañueco que ya hizo hace poco menos de un año la de Ciudadanos, pues puede estar tentado y quizá también susurrado en los oídos por Génova, de decir, si disuelves el peso de Vox, posiblemente al ser unas elecciones que se va a concentrar más el voto en las elecciones municipales y autonómicas, y que habrá que saberlo, habrá que saber explicar eso, pues que va a tener menos peso y va a depender menos de ello, con lo cual te los puedes quitar de encima. Bueno, eso es volver otra vez a la táctica, es decir, yo creo que hay una sobredosis de tacticismo y de tecnicismo en la política, que mandan mucho los sociólogos, los sociólogos, si hay tres socialdemócratas o tres partidarios del aborto, pero que son luego de derechas porque tienen que no sé qué, no sé cuántos, hay que captar ese voto, que son no sé qué, con lo cual al final realmente la política es una actividad profesional para mucha gente, es una carrera, es un camino hacia el éxito, por atajo si no, pero es un camino hacia el éxito, y no abunda la gente que esté en política por unas grandes convicciones o por un gran compromiso, ni con sus ideas ni con el país. Pero yo lo que quisiera decir es que me parece esencial, es decir, que hagamos un poco un análisis histórico, ¿por qué surge Vox?, que es la gran cuestión que preocupa a la gente, es decir, ¿por qué está Vox?, que es un incordio, puede pensar el Partido Popular, pues Vox surge por los errores y por las carencias del Partido Popular, yo lo siento mucho, comprendo que la situación en el 2008, que era terrorífica de 2008 a 2013, para que os hagas una idea, recuerdo, hubo 5 millones de parados en este, eso creó un gran malestar social. El tema de la corrupción también estaba a unos niveles muy altos en ese momento, con la gurte, la púnica y alguna cosa más, pero también surge porque los compromisos electorales que tenía, lo digo con todo el respeto, porque además que trabajé en algún momento para ellos y tal, los compromisos electorales que tenía el Partido Popular en el tema de la unidad de España, o no veían cómo se llenaba España de banderas en los balcones, que no lo vieron, porque vamos, lo vio todo el mundo, que no se dieron cuenta de eso, estaban tan... Aún peor, Arturo, aún peor. Les aterró que se llenaba España. Claro, se llenaba de errores. Les aterró. ¿Qué les pareció? ¿Fue oportuno convocar, aplicar el 155 una vez que ellos habían declarado la independencia? No se podía haber hecho un poco antes, digo yo, como persona con pensamiento crítico y con el máximo respeto a las personas, pero es que yo creo que se cometieron errores absolutamente brutales de carencia, de fin, de falta de pulso político, etc. Y entonces surge por eso. Entonces, ¿qué pasa ahora? Y con esto acabo, pero me parece relevante lo que voy a decir. Pues que hay mucha gente que dice, oye, si lo que se va a repetir es un gobierno que no va a hacer honor a sus compromisos electorales y que se va a dedicar a gestionar y a tomar el poder, pues sabes que te digo, que voy a votar a vos para que les condicione y que se lleve a cabo un programa de cambio en España, que se cambie la educación, que se derroguen algunas leyes que son fundamentales, que se tomen decisiones que parece que si no, pero bueno, estamos hablando de política o estamos hablando de una cuestión técnica exclusivamente, ¿no? Gracias.